3, 2, 1, ya, ya Cantidad de likes Pues Sebas, la verdad es que me gustaría que este vídeo tenga 30.000 likes 30.000 likes aos para ir celebrando mi victoria en el vídeo de hoy Apa, lala, ese nivel de confianza Y suscríbete a mi canal también, que lo tienes en la descripción Primer, no descripción, primera línea va a estar el canal de Roberto Timbiko Ata ¡Se me gusta! ¡Quierido Roberto! Bienvenido otra vez a mi canal Amici de Mi Pore ¿Cómo va eso Sebas? ¿Cuánto tiempo, eh? ¿Cuánto tiempo? No sé si tanto tiempo, pero sí, estoy muy contento que hayas venido Yo solo recuerdo que las últimas veces se ganaba, ¿no? O me falla la memoria Se falla la memoria, porque cuando venís acá solés mamar duro Bueno, pues hoy vamos a cambiar la situación ¿Cómo estás llevando la cuarentena, Roberto? Al principio bien, pero ahora ya echas de menos algunas cosas, pero dentro de lo que cabe en un youtuber no cambian mucho las cosas como son. Me está pasando exactamente lo mismo hace dos días que estoy empezando a sentir que necesito salir a la calle. O ir a la cancha de independiente, aunque igualmente la cancha de independiente como está ahora con la cuarentena y de normal no varía mucho tampoco. Sabía que me ibas a pegar por el lado de la gente de independiente, pero cuando vengas a Argentina y vayas de nuevo al Libertadores de América, le voy a pedir a toda esa gente que te haga sentir el rigor. Me van a matar, me van a matar. Que te cae a palo si quieren. Me van a dar con el choripán. Roberto, querido, el video de hoy consta de adivinar el futbolista, pero a diferencia de otros modos, como te mostrás un ratito, me encontré en una red social de la Copa Libertadores. Una idea y dije, vamos a hacer la video. Y hoy tenés adivinado. No, no, no dijiste vamos a hacer la video. Dijiste, me voy a copiar. Me copié de la página de Libertadores, como esta imagen que están viendo, y lo llevé acá. Roberto, hoy estás viendo equipos de fútbol y títulos. Los equipos de fútbol no quieren decir que el jugador empezó ahí y terminó ahí. Es una parte de su trayectoria a lo largo del fútbol. Y que digo la aposta, arrancamos fácil. Entonces, ¿este jugador ha pasado por estos tres equipos, pero a lo mejor también ha pasado por más? Exactamente. Por esos tres equipos pasó de forma continua, ¿bien? No es que primero uno, después otros dos, después otro y demás. No. De Juventus, PSG y Sao Pablo fue continuo. La puta madre. Los títulos, obviamente no. Los títulos, obviamente no. Los títulos son tres de todos sus títulos. O sea, este ganó tres Champions, dos... Copa América. Copa América, sí. Y tres veces salió campeón del mundo. O sea, cuando ganó la Champions, ganó el Mundial de Títulos del Mundo. En verdad tiene que... Vale, voy a pensar, ¿eh? A ver, tiene que ser latín. Es que el Sao Paulo me mata. Escuchame, si querés te doy una pista. Pero la saco del video. Maldini no es. No, ¿cómo no va a ser? No me digas, Sebas. Mira que yo pensaba que era Messi. A ver. Estás perdido. Estás perdido. Acá, acá, con este video voy a destruir tu imagen futboleta. Estoy recontraperdido, ¿eh? Querido Roberto, la verdad que me llama la atención que no lo invoques. Te soy sincero. Pero a la cuenta de cinco te voy a mostrar quién es. Dime si es brasileño. Cuatro. Tiago Silva, yo que sé, David, no, es que no. Dos. Es que no, es que ni Tiago Silva, no. Es que no sepa qué digo nombres. No sé nada. ¿Quién es? Daniel, me cago en mi cara. O sea... ¡Qué imbécil! ¡Qué imbécil! ¡Qué imbécil! O sea... ¡O sea! ¿Cómo? ¡Roberto! Es que esos tres clubes así mezclados me despistan. ¿Qué subnormal? ¿Qué idiota? Claro. Quiero imaginar que no estás hablando de Dani Alves ni de mí. ¿De vos? Sí, sí. Ah, no, claro, no, no. Claro, claro. ¡Ey! No, no, no. Aquí no tengo perdón, ¿eh? Jugador histórico. No, no. Es que... ¿Qué jugador con más títulos de toda la historia del mundo del fútbol? Creería que sí, creo que sí, exactamente. Sí, sí, es él, es él, 100%. ¡Roberto! ¡No, no, no, no! ¡Roberto de mi corazón! No, no, borra este vídeo, no lo subas, ¿eh? Te agarré frío, Roberto, te agarré frío, quedate tranquilo. Empezamos acá, Roberto, empezamos acá. Roberto, querido, ¿podés hacerme alguna pregunta? Porque lo que entiendo últimamente es quizás tanto nuevo carrera, sabes un choto de fútbol, pero si querés podés hacerme una pregunta. Que no, el otro día hice un challenge y arrasé, pero es que esto de mezclarme los clubes, a ver, este paso por el... No están, no, 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 no están mezclados. Es una etapa de su carrera. Las copas, sí, agarré de todas las vitrinas. Ya, ya, pero aquí faltan clubes. Sí, obviamente, obviamente. El Regina, ¿quién ha pasado por el Regina? Me acabas de matar otra. Ah, para la, cómo abre el paraguas. Y eso que no estamos jugando footdrap, porque si no el choreo sería más evidente, pero me preocupo. Pues en footdrap lo hago fácil, pero estoy perdido, se me está dando mal, lo reconozco. ¿Querés hacerme una pregunta? A ver, este jugador huele... Es un ícono. ¿Es brasileño? No. Es italiano y es un... Juego retirado. Vale, 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 ya sé quién es, ya sé quién es, ya sé quién es. Y tiene razón, tiene razón. Ya sé quién es. ¿Quién? Andrea Pirlo. Vale, vale, chino. Vale, bien, bien. Pero porque me has dado pistas, porque me has dicho italiano y ya lo he enfocado. Tranquilo, tranquilo. Bueno, a partir de ahora no te doy más pistas, ¿te parece? Vale, vale. Siguiente, venga, va, 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 va. Espabilámona al Robert. Vámonos. ¡Atención acá! Esto lo sé, esto es Fernando Torres. Mira, vengo enchufadísimo. Como, venga, siguiente. No, no, yo cuando encaro, encaro todo, ¿eh? ¿Estás seguro? Sí, ese club es el que fue Fernando Torres cuando se fue a Asia. Encima tiene Eurocopa, que nos dio el gol en la final de la Eurocopa. Bueno, tiene dos. Pero estuvo en el Mundial. Tiene la Champions con el Chelsea. Tiene UEFA. Que sí, que sí. 100%. Debo confesar que las vitrigas en título de Fernando Torres me dejaron con la boca abierta. Muy... ¿No te has dejado con la boca abierta que he respondido en dos segundos? A eso no te veo. También, también, también. La verdad que debo confesar que de estar completamente perdido, como si estuvieras haciendo un footrap, a esta rapidez me sorprendió mi querido amigo Roberto. Es que necesitaban cargar una. ¡Poneme otra! ¡Otra! A ver acá, querido Roberto. Vale, lo sé. Creo que está en el Liverpool y estos tres títulos los ha conseguido hace nada. Pero estoy entre Salah y Firmino. Pero voy a decir Salah. A ver, Roberto. ¿Estás seguro que puedes llegar ahí por ahí? Porque yo creo que podrías estar fallando. Pero si vos estás seguro, aprieto el botón de seguir. Dale, dale, dale a seguir. Segurísimo. ¡Vamos! ¡Vamos! ¿Cómo cogió la racha? Estoy limpiando mi imagen ahora mismo, ¿eh? Acabas de levantar un 0-2 y lo has convertido en un 2-2. ¿Cómo? Si llevo 3 seguidas. No, 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 no. Pará. Vale, sé quién es. Vas 2-2. No, voy 3. Te he adivinado al final el italiano. Bueno, te tenés razón. Te tenés razón. El italiano me lo adivinaste porque te tiró una ayuda de este tamaño. Así. Dale, tenés razón. Vale, este también sé quién es, creo. Aunque el Corinthians, el Corinthians me hace ruido, pero diría que es él. Además ganó una Champions con el Manchester, jugó en el West Ham. Diría que es él. Diría que es él. ¿Lo digo? ¿Querés hacer una pregunta para asegurar? Porque tenés chance de hacer una pregunta. Vale, ¿tiene la cara partida? ¿Qué es eso, bludo? O sea, ¿qué fue? ¿Que le mordió un perro o algo? ¿No? ¿Qué le pasó a Tevez? ¿Es Tevez? ¿Es el Apache? Ya me está molestando lo canchero que está en la puta madre. Me está molestando. Es más bonita de Tevez. ¿Viste que esa foto? Esa foto es... Ese trofeo es la vieja intercontinental. Actualmente no se juega más. Por eso el Apache fue uno de los que lo supo ganar con poca. Te noto muy canchero, Roberto. Viste que todo el cariño que te tengo cuando te veo mamar me gusta. Pero, 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 ¿qué pasa? Estoy adivinando. Estoy en mi salsa ahora. Voy a ver acá mi querido Roberto. Vale, Villarreal y Atlético. Vale, lo sé. Uf, espérate. Ojo, bien perdido. Creo que lo sé, pero si jugó en el Inter. Te doy una pista. No, no quiero pista, que creo que lo sé. Emanuel Cigliotti no es. Diría que es, pero es que el Inter, pero creo que sí, me suena que fue al Inter. Diría que es Diego Forlán, el uruguayo, el charrúa. Si querés, puedes hacerme una pregunta para asegurarlo. No, es que del Villarreal Atlético, jugador que haya pasado por esos dos equipos así tochos y tiene que ser sudamericano, porque está la Copa América. Yo diría que es Forlán. Otro ganado. Otro ganado. No te puedo explicar, Roberto, lo que me duele esa copita que estuvimos cerca. Estuvimos cerca y mamamos también. Bueno, Sebas, han bajado el nivel. O sea, han pensado esto en ningún nivel que me ha... Bueno, en verdad era fácil la de Alves. No, la de Alves se venía empanado. Esta venía de la siesta. Este, a ver, ha jugado en España, porque Copa del Rey. Dos UEFA. Dos UEFA que creo que las ganó... Una fue con el Oporto y otra con el Atlético. Bueno, y la otra es la que ganó al Chelsea con el Atlético de Madrid. Creo que fue al Chelsea, diría, la Supercopa de Europa. Yo no estaría tan seguro, te soy sincero. Huele a Colombia, Sebas. Huele a café. Huele a café. ¿A quién? A Freddy Waring. A Adamel. El Tigre. La putísima madre. El Tigre Falcao, debo confesar, en su época en el Atlético de Madrid, para mí fue uno de los mejores nueve que vi en la época. En la época 2013-2014 era el mejor delantero centro del fútbol. Sobrado, sobrado, sobrado. Y después se cayó y ahí me dolió. Después fue al Chelsea en otra época más de bajo nivel. La lesión lo mató. ¿Ya está? ¿Ya está, Sebas? Ya está. Bueno, bueno. Pero, 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 ¿no? ¿Solo siete? Solo siete preparé, boludo. Hermano, hermano. Hermano. Me parece una falta de respeto, ¿eh? Yo quería más, me he quedado con ganas. Bueno, si llegamos a 30.000 likes, preparamos más. Y ahí voy a tratar de meterte el dedo. No, no voy a decir culito. ¿Dónde te duele? 30.000 likes y hacemos segunda parte, va. Les recuerdo que el canal del amigo Roberto se encuentra en la descripción, primera línea. Si no estás suscripto, es raro, pero anda, suscríbete, activá la campana de notificaciones. Y también si venís, es porque lo viste a Robert en la miniatura. Te invito a que le des like, te suscribas. Y muchísimas gracias por haber venido. ¡Suscríbete!